Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a tomar contacto como siempre con nuestro compañero Mario Córdoba para hablar de lo que decíamos en el inicio, ni más ni menos que lo que ocurrió en la localidad de Piñero, en la penitenciaría, en la cárcel de Piñero el pasado domingo, pero bueno, refleja un poco la falta de absolutamente todo y principalmente de seguridad que hay en las cárceles de la provincia de Santa Fe, Mario. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes allí en el piso. Efectivamente, ¿no? La debilidad ha quedado demostrada. Uno primero cuando veíamos esas imágenes pensaba, che, es una fake news. Realmente con el grado de impunidad, ¿no? De escaparse. Todavía siguen prófugos, algunos con antecedentes prontuarios muy muy frondosos, ¿no? Como el caso de Mansilla, más conocido como el morocho, ¿no? Que está cursando un juicio por doble homicidio contra dos personas de 18 y 16 años. Bueno, digo, esto ha mostrado esta debilidad. Pero, pero, siempre está el pero y que tiene que ver con el trabajo de nuestros legisladores. El caso de, específicamente, relacionado obviamente con solicitar información, ya en abril, el diputado Carlos del Frade estaba pidiendo información sobre el estado de las cárceles de la provincia de Santa Fe. No había sido escuchado. Nosotros ya estamos en contacto con el diputado Carlos del Frade, que siempre, gentilmente, charla con nosotros. Otros, Carlos, un gusto tenerlo allí. Y, bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Esta fuga que se ha dado en la cárcel Piñeiro. La lectura que ustedes le están dando, Carlos. Sí, Mario, muchas gracias, como siempre. Nosotros ya habíamos establecido, hoy estaba revisando todos los pedidos de informes sobre la cuestión carcelaria desde el 2016. Desde el 2016, desde que arrancamos en la legislatura, veníamos pidiendo información sobre, en primer lugar, lo que, en algún momento, un proveedor de tecnología que le vendía al estado santafesino, justamente para la cárcel de Piñeiro, para que funcionaran, por un lado, los inhibidores de celular, para que no pasara lo que está pasando hoy, que desde adentro las principales bandas narcos son las que te mandan a matar, estando en el barrio, en cualquier barrio de la ciudad de Rosario o de Las Olas, o incluso de Roldán, porque hasta ahí han llegado baraceras vinculadas con este tipo tan absolutamente desquiciado que es Esteban Alvarado, que aún hoy, dentro de la cárcel, sigue diciendo que me va a matar. Pero lo cierto es que, en medio de todo eso, desde el año 2016 venimos pidiendo información sobre quién se hacía cargo de algo que estaba totalmente descompuesto ya en el año 2016, que era el sistema de videocámaras, por un lado, y por el otro lado, de inhibidores de celulares, 2016. Lo del año pasado, cuando todavía estaba en funciones el exfuncionario del Servicio de Seguridad de la Penitenciaria de la Provincia de Santa Fe, el señor Héctor Acuña, nosotros habíamos pedido que viniera justamente a la legislatura para saber por qué las bandas se manejan con tanta impunidad desde adentro y cuáles eran los sistemas de seguridad en Piñero. En abril de este año, como vos decís, Mario, volvimos a reiterar el pedido para que venga Walter Galvez, que mañana va a ir a la legislatura, en donde va a haber una sesión conjunta entre la Comisión de Seguridad y de Garantías y Derechos Constitucionales, para que nos expliquen todo esto, porque, en definitiva, por más que ahora hablen de que van a levantar un muro que suponete sea como el de Trump que le quería impedir el acceso a la gente mexicana desesperada, si vos tenés corrupción adentro del Servicio Penitenciario, te van a abrir la puerta igual, porque todo se paga. Y eso me parece que los nichos de corrupción del Servicio Penitenciario son directamente proporcionales a los nichos de corrupción que tiene la Policía de la Provincia y que hacen zonas liberadas en los barrios donde después lo que las pasa mal son las vecinas y los vecinos de esos barrios. Hasta que no saquemos la pudrición que tenemos en la corrupción policial y la corrupción del Servicio Penitenciario, va a ser muy difícil que tengamos seguridad y por más que hagamos un muro de mil metros de altura, van a irse por la puerta porque va a haber corrupción. Carlos, se plantea también una población carcelaria que se ha triplicado en los últimos años, digo, en un espacio continuado, donde tenés 50 reo y tenés 150. También es un factor preponderante o a tener en cuenta en este momento, ¿no? Sí, porque lo que lamentablemente no se está trabajando es, entre otras cosas, que aquella gente que realmente muestra capacidad de mejorar dentro de la cárcel, lo cual es muy difícil porque las cárceles están más para multiplicar el delito que para generar la resocialización de la persona, como dice la Constitución Nacional. Pero hay personas que realmente quieren salir y que se han equivocado porque la mayoría de los que están hoy internos en la policía, en las cárceles de la provincia de Santa Fe, son primeras causas con las cuales la falta de libertad les produce un dolor enorme y mucha gente quiere realmente ir para otro lado y ojalá que tengan trabajo. Como lamentablemente se demora mucho todo lo que se llama la justicia de ejecución penal, se van agolpando mucha gente con solamente una causa inicial que por supuesto está muy lejos de los homicidios o de los grandes delitos y sin embargo ni siquiera se les revisa las causas. Entonces se va agolpando cada vez más cantidad de gente y tenemos los hacinamientos que además se multiplican no solamente en los penales de la provincia de Santa Fe, sino de toda la Argentina. Allí por supuesto que hay distintas complicidades, jueces de ejecución penal que no trabajan o que deberían trabajar, pero a mí me parece sinceramente que la gran responsabilidad la tenemos nosotros, los sectores políticos, tanto del Poder Ejecutivo en primer lugar pero también nosotros en la legislatura porque no podemos, nosotros somos una fuerza minoritaria, pero igual vamos a seguir insistiendo para juntar a todos y para hablar con sinceridad que si no nos metemos todas las fuerzas políticas ya quedó claro que no alcanza con una sola fuerza política que gane las elecciones para meter en caja, para que funcionen adecuadamente, que trabajen honradamente todos los integrantes de la policía, todos los integrantes del servicio penitenciario y hasta que eso no se pueda va a ser muy difícil porque si la pudrición está adentro es difícil después encontrarle una solución a los problemas que hoy tiene la gente. Carlos, por lo que veíamos en las imágenes la fuga de Piñeiro, digo, esto... Esas imágenes son de presos, ¿eh? De presos, sí. Esas imágenes son de presos. Ellos están filmando. Digo, estos son grupos con delitos federales que tengan que ver con el narcotráfico pura y exclusivamente. No, en este caso son... En este caso, como vos bien lo decías, Mario, el caso de Mancilla es un hombre que está por dos homicidios, un delito típicamente de la provincia de Santa Fe. Formaba parte de una banda narcopolicial, como nosotros siempre decimos, pero que empezó con otro palo que es la banda del Brujo Húngaro. La banda del Brujo Húngaro es el que siempre estuvo en pleito con la banda del Pimpi Camino. Mucha gente posiblemente recuerda el nombre del Pimpi Camino como el ex jefe de la Barra Brava de Neuls en su momento. Eso está en el barrio municipal, en la ciudad de Rosario, y en esa banda aparecía este muchacho, que puede tener un gran poder económico, que puede tener nexos con narcos paraguayos, como se está hablando ahora, pero no deja de ser el chiquitaje. Este es el problema, además, más serio, Mario. Claro. Porque las grandes bandas narcos son las que aparecen muy de vez en cuando. Por ejemplo, la semana pasada, cuando la Policía Federal, para hacer de cuenta que están haciendo bien las cosas, secuestran 369 panes de cocaína, lo muestran sobre la avenida Francis 3 de febrero en Rosario, ese cargamento, y esa gente, esos son los que ya están en los eslabones intermedios, son los que no se ensucian la mano con la sangre de las chicas y los chicos desesperados en los barrios. Pero imagínate que si este chiquitaje nos genera tal problema, llegar a los eslabones superiores, no hay decisión política para hacerlo y a mí me parece que eso incluso trasciende a la provincia de Santa Fe. Por eso, vayamos contra esta gente que realmente le embroman la vida a la gente. No puede ser que los de menor poder económico le embromen con tanta facilidad la vida a las mayorías santafesinas. Por eso, insisto, hay que discutir con sinceridad, admitir autocríticamente que no se tiene el control político de la gente que trabaja en el servicio penitenciario como no se tiene el control político de toda la gente que trabaja en la policía. Mirá cómo será la cosa de la corrupción en el servicio penitenciario que hace poco se tuvo que hacer una ley de un observatorio para cuidar a las mujeres del servicio penitenciario que han denunciado por lo menos 15 denuncias de abuso y acoso sexual por los jefes del servicio penitenciario y las que se tuvieron que ir son las mujeres que fueron víctimas y los que se quedaron adentro fueron los que abusaron de ellas y ascendieron. Allí hay una gran complicidad también política de los que tienen miedo de ir en contra de la policía corrupta y de los que tienen miedo de ir en contra de la gente del servicio penitenciario corrupto. Qué difícil todo esto qué complejo no la mano pulita que tenga que hablar hay que hablarlo hay que hablarlo transparentemente porque si no lo que vemos son todas excusas no me toca a mí le toca a la justicia no me toca a mí a la justicia le toca al poder ejecutivo le toca al legislativo de excusas la gente está podrida y tiene razón tenemos que poner todo sobre la mesa de forma transparente y hacernos cargo. Por último Carlos en las próximas horas algún funcionario que pueda bajar a la legislatura del gobierno a explicar mañana a las 13 lo que te adelanto que en una reunión conjunta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados junto a la Comisión de Derechos y Garantías vamos a recibir a Walter Galvez que es el Secretario de Servicios Penitenciarios a nivel provincial y seguramente el que hoy está a cargo de todo lo que tiene que ver con Piñero y todo lo demás que es Mario Bertolotti que es otro de los hombres que está directamente vinculado a todo lo que pasó en Piñero así que ellos dos van a estar mañana allí por Tolossi van a estar mañana allí con nosotros a las 13 vamos a estar nosotros en Zoom por esta cuestión de la pandemia vamos a ver qué nos explican. Diputado Delfrade bien claro como siempre muy amable y muy gentil por atender el informe regional. Para mí un privilegio muchas gracias hasta cualquier momento. La palabra del diputado Carlos Delfrade poniéndonos en sintonía cuadro de situación y habla de una podridumbre que existe dentro de ese núcleo poblacional carcelario que se ha triplicado en los últimos años en un espacio confinado donde tenía 50 reclusos hoy conviven 150 y aparte todo lo que hace al movimiento del narcotráfico con celulares con denuncias con apretes bueno realmente un cuadro complejo y bueno vamos a esperar mañana en la legislatura la palabra por parte de los funcionarios del gobierno de Perotti. Nosotros seguimos con más informe regional. Gracias. Gracias.